A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir, a dormir mi bebé, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz Los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebé, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz Que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz Que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, a dormir A dormir, mi bebito Que tus sueños Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre amor, cariño y paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir, a dormir mi bebito A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre amor, cariño y paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles sean siempre de amor, cariño y paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, a dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé 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 A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir mi bebé, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz Y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir A dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé A dormir, a dormir Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, a dormir, a dormir A dormir, a dormir A dormir, mi bebé A dormir, mi bebé Que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé A dormir, a dormir A dormir, a dormir Gracias.